El éxito de todo esto es que dentro de los 45 allanamientos a bienes inmuebles No hubo ninguna baja policial, tampoco hubo ninguna baja por parte de los difractores de la ley Todas las personas fueron llevadas a buen recaudo, su integridad física siempre estuvo protegida Y se puso ahora en la tarde competente, nosotros no tuvimos ningún problema dentro del 2014 De igual forma hicimos 411 seguridades a protección de natarios No olvidemos que el año anterior fue la inauguración de UNASUR Y básicamente bajo la responsabilidad del GOE estuvo casi toda la protección de todos los dinatarios que venían por acá Y la conformación de las caravanas para darle seguridad a los 11 presidentes que llegaron acá al Ecuador Obviamente en coordinación con el jeo del ejército De igual forma hicimos 56 rescates y salvamentos a personas con vida Que se habían perdido en diferentes nevados, altitudes y en lugares agrestes de nuestra geografía ecuatoriana Entonces el grupo de operaciones especiales actuó muy personalmente y a 56 personas se las rescató con vida Tuvimos 11 apoyos al mantenimiento del orden Que estuvo la unidad siempre pendiente Tuvimos 39 regiones, es decir colaboramos con unidades Cuando nos llamamos a la central de la patrulla inmediatamente para cualquier dispositivo sin necesidad de orden de servicio o sin orden de trabajo competente Y operativos de control, es decir parada de buses, la situación de registros y controles, la situación de registros de vehículos en carreteras Los operativos permanentes hemos tenido 1502 operativos durante el año anterior Estos operativos con buenos resultados Se realiza en cada operativo el parte policial donde se ve la placa del vehículo, donde se ve el conductor, donde se ve el funcionario La actividad empieza desde muy temprano, desde las 5 de la mañana El policía sale a hacer actividad física, a rotar sus 10 kilómetros, a hacer el gimnasio Y posterior de ello, 7 de la mañana estamos pasando lista Normalmente las disposiciones diarias de orden de servicio, disposiciones del escalón superior, de autoridad competente son múltiples Nosotros cumplimos la cabalidad de todas las órdenes y obviamente el personal siempre está trabajando, siempre está en la calle Y en los momentos donde no hay actividades, el policía está reentrenándose En actividades como es incursiones a lugares inmuebles, lugares tubulares Se está entrenando en rescates de alta, media, baja montaña Tenemos nuestra torre de rappel, tenemos nuestra casa de combate cercano para simular las incursiones Están los policías siempre preparados, siempre listos Y básicamente estamos capacitándonos en nuestra aula, en técnicas, en tácticas Para no ser vulnerables ante algún procedimiento Y siempre estamos nosotros haciendo procesos Y que los policías automaticen lo que tienen que hacer para bajar el nivel de riesgo En lo que va del año ya hemos capacitado a más de 3 mil personas Entonces eso es la parte proactiva de la aula Nosotros siempre estimulamos o siempre estamos pensando en que hay que capacitar más en la proactividad, en prevención Que la gente debe aprender a cuidarse antes que le pase cualquier cosa Entonces siempre estamos en eso Y lo fundamental en la unidad es que el policía tenga valores Si el policía no tiene valores prácticamente no nos sirve que sea un buen tirador Que sea un experto en explosivos, que sea un experto en artes marciales Si el policía no tiene valores fundamentales Entonces siempre estamos recalcando en eso Y parte de la formación es formar en esos valores éticos y morales Que el policía está pegado siempre a la doctrina Que tenga un ejemplo de vida Porque lo primero que exigimos es que nuestros policías sean dignos Sean públicos y sean honestos Si nosotros no tenemos eso no tenemos nada Es la primera parte Y obviamente estos valores deben estar permanentemente siendo impartidos Todos los días les recordamos Todos los días estamos hablando con ellos Todos los días les pedimos que sean policías de excelencia Y si un policía se aleja de esta norma Obviamente hay los reglamentos, las leyes Y tiene que apartarse de la unidad Entonces obviamente si el policía no cultiva estos valores Puede ser proclive a que se contamine A través del medio ambiente Porque ustedes saben La policía puede ser proclive a eso Pero aquí la formación es férrea Los valores son fundamentales Y si no hay eso No se puede hablar de una excelencia policial Ministerio del Interior